Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, la mona soy yo. Y si te perdiste el capítulo de las chicas RBD, búscanos en www.youtube.com, canal 13 Colombia. Por supuesto, bienvenidos. En un video pasado les hablé dónde están las chicas RBD actualmente. Pues ahora es el turno de los chicos RBD, de los churros, de los guapos mexicanos. Empezando por Miguel, o Alfonso Herrera, o Poncho Herrera, o como quieras decirle. Pues después de la separación con el grupo, pues Alfonso ha hecho varias apariciones en televisión, en películas y hasta en series internacionales. Como en Sensei. Allí todos nos impresionamos, pero la verdad es que he leído muy bien internacionalmente. Porque realmente donde todos dijimos... ¡Oh, wow! ¡Miren ese Miguel, el de RBD! Fue en Nat Geo. Porque el actor regresa a la pantalla chica con la ciencia de lo absurdo. Programa que empezó su segunda temporada esta semana. Él ya había sido presentador en la primera temporada. Y al parecer lo hizo tan bien que... Miren esto. No hay momento más angustiante para un futbolista profesional que cuando va a tirar un penal. Pero si eres un aficionado, puede que esa sea la menor de tus preocupaciones. Ahora venimos con Diego Bustamante. ¡Christopher Ackermann! Desde que Christopher salió de RBD, él sí ha estado muy, muy, muy activo en toda la parte internacional. Porque en el 2010 lo vimos en Cadabra. ¿Se acuerdan de esta serie colombo-venezolana producida por Fox Internacional y Fox Telecolombia y grabada completamente en Bogotá? Después de esta serie, el cantante lanza su primer álbum como solista. Pero realmente no le fue tan bien. Llamados somos. Actualmente, regresa a la pantalla chica con 2091. La nueva producción de Fox nuevamente, filmada 100% en Colombia. Ya llevo más o menos como un mes de rodaje. Y todas las fotografías las podemos ver gracias a su Instagram. Allí actúa con artistas como Manolo Cardona y Angie Cepeda. Y por último tenemos a Cristian Chávez. Quien no ha triunfado tanto en televisión ni en películas, pero sí ha triunfado en el teatro. Desde el 2008 ha debutado en Hoy No Me Puedo Levantar. Hoy No Me Puedo Levantar es una producción musical teatral de España. Pero ha tenido muchas versiones. En la obra más reciente, el actor, cantante Roger González trabajó en ella. En el 2010, al igual que sus otros compañeros, lanza su primer sencillo como solista. Al cual no le fue tan bien. ¿En dónde estás? En el 2014 regresa a la pantalla chica con el programa reality concurso Top Chef Estrellas. Actualmente sigue haciendo muchísimas obras de teatro. Él afirma que el teatro es su pasión. Está en sus venas. Escándalo. El escándalo más grande de RBD. Y como se los prometí en una cápsula anterior, hoy vamos a hablar de eso. Resulta que se habían escuchado rumores de que RBD se iba a reunir. Pero al parecer Christopher Aukerman dice que eso jamás va a volver a pasar. En una entrevista trató duramente a su grupo de RBD, descartando cualquier posible reencuentro en el escenario. Porque según el señor Christopher Aukerman, el ego, la arrogancia y la envidia no pueden estar juntos en el mismo lugar. Estas declaraciones encendieron la polémica. Existieron otras páginas que confundieron Christopher con Christian Chávez y pensaron que Christian había sido el que había dicho esas cosas. El cantante afirmó a través de Twitter y a través de Instagram que eso era mentira. Que ellos se adoran muchísimo, que todos se quieren mucho, mucho, mucho. Aún no sabemos si realmente Christopher dijo estas palabras tan feas. Y es algo confuso, ¿saben? Porque si ustedes entran al Instagram de Christopher, de Anaí, de Maite, de Dulce María, de Christian y de Alfonso, van a encontrar que todos tienen una foto de ellos actuando en RBD. Y casi siempre la ponen con el hashtag TroubleThursday. Es decir, recordando algo un jueves. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta de lo que hizo Christian o Giovanni en la serie, es quitarle la leña al fuego. Y decir que claramente es muy probable que sí se reúnan. Y con esto llegamos al final de esta cápsula. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Enséñame a quererte un poco más. Y ascendir un corte, corte. Si te gustaría que hiciera otro recorderiz o dónde está alguien actualmente. Hoy, 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 hoy. Déjamelo todo con el número en la mona soy yo en arroba canal 13, la primera E con un 3. Y si te portiste algo de esta cápsula o de las otras cápsulas, o la cápsula en la que hablo de las chicas de RBD, no olvides visitarnos en www.youtube.com, canal 13 Colombia. Y chao, terminamos. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.